Bueno, estaba acá en el tercer video de Mega Man 3 Ya, tercer video de Mega Man 3 Ya vencimos a los, originalmente a los 8 robots de Mega Man 3 Después a los 8 robots de Mega Man 2 Y ahora vamos por la primera etapa de la fortaleza del Dr. Willy Ya, entonces vamos acá a agarrar esta super vida que hay acá Entonces vamos con Rush Coil Acá, Rush Coil Y agarramos la vida Rush Coil de nuevo Nos cambiamos al arma normal de Mega Bastard Aquí en Mega Man 3 Uy, el Wonder Man, el trompo Uf, estos trompos nos dan cosas Nos dan algún item Cachai, pero ahora no estoy dejando que ir a hacer Es un poco complicado Entonces, acá nos encontramos un tanque de energía Tanque de energía, tengo 8 tanques de energía Nos dejamos caer acá ¡A la agüita! Bueno, aparecen las puntas allá abajo, hay que tener cuidado Salen unos peces por acá, mira A ver Vamos a regenerar a nuestro amigo Rush Coil Y volvemos a nuestra arma normal Mega Bastard en Mega Man 3 Mira, me tiran para abajo Bueno, menos mal que el mono pueda quedar transparente O sea, puedo salir rápidamente de esas puntas ¿Cachai? Bueno, saquemos No, bueno, fuera tengo 9 vidas, bueno En realidad No quiero gastar arma de Top Man O sea, de Heart Man Vamos subiendo acá en Mega Man 3 En la fortaleza del Doctor Willy Bueno, acá no Vamos a usar igual a Heart Man Se me había olvidado que aquí aparecía esto Y en realidad puedo Mejor me ir para abajo ¿Puedo volver? Ya no puedo No, no se puede No, caqué Bueno, había que sacar esa arma Se me había olvidado que aquí aparecía Todo este ítem para regenerar a Heart Man Pero bueno, tenemos hartos vidas Rush Coil Nuestro perrito que nos ayuda, weón Acá se mueve la cola ahí Nos ayuda nuestro amigo Rush Coil Ahí a llegar a lugares más altos Entonces acá usamos a Heart Man de nuevo Heart Man Nos regeneramos Y energía Y un tanque A ver Vamos a usar Rush Jet Subimos Nos cambiamos A Heart Man de nuevo Y tenemos Tenía ocho tanques ¿Tenía ocho tanques, weón? Bueno Vamos entonces en Mega Man 3 En la fortaleza del Doctor Willy Y yo Ah, estos monos que tiran pelota Uf, no Para el lado Ahí 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 Bueno, nos cago Nos deslizamos acá rápidamente Y... Uf Saltamos acá Off Cago Ya Uh, otro Esto Estos guatanes pesados, weón Bueno Bueno, este de acá se mata Con Rush Coil y Heart Man No es cierto Yo salto acá Uf Y con Me cambio a Heart Man Uf Uf Me falló El cálculo, weón Ay, cago Nuevamente Nuestro perrito Que nos ayuda A llegar más alto Uf Y nos cambiamos A Mega Bastard De Mega Man Acá Rush Jet Eh, sí Porque hay plataformas Pero no No quiero No, no quiero perder el tiempo O sea Perder vidas No sé Saltando porque no me la sé Acá regeneramos A ver Rush Jet Prefiero Rush Jet Que Rush Coil cargado completo Entonces ¿Quién sale acá? Eh Necesitamos a Chuta ¿Cuál era? Shadow 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 Man Nos dejamos caer aquí Esta piscina, weón Sale una Una especie de nave Allá arriba Unos remolinos En el suelo Oh Mira esa weá Y tira una weá verde Y esa weá Hay que Eliminarla, po Y ahí le quitamos energía A este Este weón Que está arriba, weón Uf Cago No, no No es No es complicado Nada, weón Bueno Eliminamos al primer Boss Al primer jefe De Mega Man 3 Ahora vamos por la segunda parte Acá En el final sale Como No sé El hermano del ciclope De Mega Man Uno Algo que regenerar Uuuu A ver Espérate Nos vamos por el otro lado Espérate que acá Hard Man Ah, Dios mío Bueno, no es Regeneramos Por lo menos A Hard Man Uf Ya Seguimos entonces Subiendo acá en Mega Man 3 En la fortaleza del Dr. Willy Del malévolo Dr. Willy Ah, Dios mío No alcancé a sacar esa Esa vida, weón A ver Puff Saltamos de nuevo Me la sacamos Subimos Listo Peirepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe estas weas de abejas weas, que son mierda estas weas, uff, por primera vez casi mato, mato todas, uff, caza pues weas, ahí se me llegan a tocar esas weas de abejas, me puedo caer a las espinas pues weas, rush jet, uff, y nos vamos, oh, y aparece abejas de nuevo cagaste, otro tanque, hay que regenerar este rush jet, sino nos quedamos sin nada, otro tanque, mira, de cuanto, no, igual nueve, no más que eso weas, que estupidez weas, que hice, me cambié wean y, oh, que estudio, tenía que tirar de nuevo a rush jet, no seguía a bordo, pero bueno, todo por un tanque wean que ya no me servía, porque ya tenía los nueve, uff, bueno, regeneramos un poco de energía, ya, acá, bueno, igual voy a grabar, porque un save state para no partir de nuevo, si es que me cagan, po, vamos, uff, esto weas que pegan mordisco, uff, ya, rush jet, como lo tengo, espérate, acá, voy a matar primero estas abejas weón, eh, rush jet, aquí está, y nos vamos, uff, se me está acabando la wea, ya, listo, lo logramos, y acá, eh, voy a hacer un tanque wean, y esta se mata con hardman, este mono es el hermano del ciclope del megaman 1, no sé si es más fácil wean, no es más difícil el wean, uff, 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 oh, hay un combo en el ojo wean, ah, chucha, por qué salto ahí wean, uff, uff, es que es más fácil, porque hay a cacho de donde van saliendo las weas, oh, tanque, tanque de energía wean, eh, ah, sal de ahí mierda, igual es difícil, uff, 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 u Oh, de nuevo, oh No muere esta mierda, weón Por lo menos acá hay un cacho donde van saliendo las cuestiones que se forman, weón Porque al principio cuesta, salen de la nada, weón Cagó Cagó este monociclo que yo tuve que jugar como dos tanques de energía, weón Pero, bueno, eliminamos a la mierda esa y, bueno, ahora vamos por, eeeh Oh, a ver Shadow Man Al tiro Rush Coil, a ver Ya, regeneramos acá ¿Qué sale aquí? Mira, weón Hay que regenerar algo, oh, Rush Jet Es que hay que tener esta weón de... Fuebota la weón De Rush Jet cargado siempre, weón Es como la idea Ah, pero mierda, weón Cacha de nuevo, weón Mira la estúpida, lo gasté, weón Me estoy probando acá Vámonos Vámonos Oh, concha de su madre, weón Dios mío, weón Ah, por fin, la chucha, weón Cacha, weón El weón me dispara para arriba también la mierda, weón Tanque de energía, weón Ahí recuperamos uno que usamos, bueno, usamos varios En la etapa anterior, weón Rush Coil ¿Qué más sale acá, weón? A ver Ah, estas weas, weón Una vida, uh Que no estoy negro en esa vida, porque tengo tantas, weón Que no... Uff Cacha Ah, concha de su madre, no, ni cagando No me ween, weón, yo aquí me voy Cachate Uy, me tocó el weón Uff, y nos vamos, cacha, el tremendo weón igual se esquiva fácil Grabamos un save state acá, weón Por... Concha de su madre, weón Uy, ¿esto? Uff Complicado No era tanto Y acá arriba, weón A ver No pasa que salto con Rush Coil, no va a ver Y con Heartman A ver, y que sale Uff, la wea es que me dan Y acá que sale Vamos a cargar acá otro contenedor Ah, chucha Concentrado acá, man Uff Uff Puta, si ese wean era bobo Ah, me botan, la mierda, wean Cagó la puta, la wean, es que me empujaban los wean ahí, wean Porque le pegaban al wean y, como son clones, pensaba que no le estaba pegando al correcto y me bajaban O me empujaban Bueno, acá hay hartas cositas para regenerar Rush Coil A ver, Shadow Rush Coil A ver, Rush Coil Quema Iron Man, a ver Vamos a ver Vamos a ver Que nos encontramos acá Cacha Una mierda que nos tira basura, wean Eh Eh Energía Tenemos de todo Acá A ver, regeneramos Bueno, Rush Coil Rush Coil No... No alcanzamos a llenarlo completo Que nos vamos a onlar Oh, no Me jerla Es como una mierda como una momia, wean Mira, wean Con que se matará esa wean fácil Nada vez, ahí que sale otro wean, wean Bueno, acá llegamos a las típicas capsulitas Capsulitas, perdón, del Dr. Willy En la que... ¿Tenemos que matar uno de los 8 robots o no? Con Top Man Cagó, y nos dan energía por lo menos Cagó al primero ¿Y este? Ah, hasta voy a... Con Heart Man Uh Uh Oh, no murió al lugar Cagó, energía Bien Eh... ¿Y este? ¿Cuál es? ¿Y esta hueá con cuál muere? ¿U? Uh, 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 uh... ¿U? Tauru peri, ¿Con cuál era? Gemini... no ¿Con Gemini? ¿Con este era o no, huey? No, me reconecto, oh, con Top Heart No, eh, Neil Magnet, man Me cago Me he cagado Era con Magnet Se me olvidaba, wey Ya, entonces, llamadame a 3, a 3 o no? Y este, vale Oh, Gemini, Snake Snake Cacha el filo, wey, que estoy malo Pésimo, pésimo, wey Este, wey, un Spark Cacha Y me cago Oh, con su madre Ya, sé que pongámonos las pilas Pongámonos las pilas Es que tenía poca energía Duh, duu, do, do kunámonos las pilas De acá grabemos weón, porque ya llevo varios monos muertos, destruidos weón, y no quiero empezar de nuevo, ni una huevada, y este, y este weón, y gémenle, pégale weón Pueda la huevada, puros tanques weón, puros tanques weón estoy usando weón, menos mal que tenía varios weón Ya, ¿cuál más? ¿Este? ¿Snake? ¡No! ¡Chucha este! ¡Uff! Este es con Shadow Cago Cacho no me juega, agarrala en energía weón, me agarago, acá viene Snakeman weón El Snakeman Este weón es molesto, ufff Ah, me tocó igual Bueno, vamos a hacer otro weón de estilo Y ese weón es súper lento acá Como el weón tira esa caga de serpiente como que se pone lenta la mierda weón Cago, ufff, pelota de energía ya Y nos vamos ¿Eh? ¿Cuál me falta? ¿Alguno? Se abre aquí, y acá, bueno, regeneramos algo Uh, Magnet Snake Snake Eh, Spark Shadow 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 ¿Cuál más? Eh, Rush Coil Magnet Top Uh, Cachate Bueno, grabamos Acá llegamos al final, al Dr. Willy maldito Bueno, acá nos da nuestra... Ah, carajo, bueno A ver, espérate No Sparkman, no, no, Topman ¿Qué nos dan acá, estas surpresitas? Para, Magnet Aunque no, ya no lo necesito Otra vida, bueno, tengo, bueno Igual termina en nueve, no, no Si saco más de nueve, sigue en nueve Y esta voy a llamar ¿Con cuál era este? Oh Cago ¿Y esta, mierda, weón? ¿Y este? Me cago, weón ¿Con cuál? Ah, hay que subirse Hay que subirse este, weón ¿No? Me cago, weón Con, eeeeh... Ooooo... Cagos, ufff Es que se me había olvidado esta nave, weón Pensé que ya estaba en el final de verdad, weón Cachai, sale el Dr. Willy pero era falso, es un mono con cabeza de resorte, weón Bueno, ahora sí aparece el Dr. Willy final, weón Y acá regeneramos... a ver, uff, uff No, la energía de... uff, a ver... Gemini, Heartman, eeeeh... Puta, no hay nada como que... ¿Para qué? Rush, Jet... No hay nada más, bueno, aprovechemos... Rush, Coil, nuestro amigo perrito que nos impulsa La verdad es que el... a ver... Un Rush, Jet... para agarrar ahí el tanque... No, 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 no... No alcanzo, pero me da lo mismo, porque esa vida no... No estoy nega con esa vida Eh... Este... necesito... a... Shadow... Shadow Man acá... A ver, ¿cómo era? Acá abajo... Cachai, no me hace nada, weón Espérate acá... Snake... Me la chuntó Se mata con Topman fácil, pero... Uff, eh... Como que a veces no me acuerdo bien... Uff, cagó Me costaba meterlo con Topman, a veces moría, no la chuntaba, güey Así que bueno, ahí cagó Dr. Willy ahí está pidiendo disculpas, güey, para ver Como que jugué como las pelotas, no estuvo tan bueno el nivel, porque hace tanto tiempo que no lo jugaba Bueno, ahí aparece Proto Man, ¿cachai? Oh no, Too late, demasiado tarde ¿Dónde está Dr. Willy? Bueno, el epílogo... De este super jueguito Mega Man You regain consciousness has recobrado la conciencia Te encontré yaciendo aquí, bueno, no alcancé a leer I wonder who brought you here Me pregunto quién te trajo aquí Bueno, Proto Man Por la música Esa flauta It must have been Proto Man, debe ser Proto Man Entonces, bueno, ahí se va nuestro amigo Mega Man Bueno, ahí sale corriendo, típico, siempre sale corriendo Generalmente sale así Corriendo por un tema como rural, bueno, eh... Elegman Cachai, eh... Están nombrando a... A monos del Mega Man 1, weón Cachai, ahí está Bomb Man Anteriormente Elegman, Fireman Eh... Iceman Antarctic Investigation Robot Eh... Ahí está Kutzman Cachai, todos los robots de Mega Man 1, mirá Ahí está Kutzman Tenemos ahora a... Bueno, ahí está Roll, que es la hermana... Es como un robot... La hermana robot de Mega Man Ahí está Mega Man, Cachai Está Proto Man Hermano de Mega Man, el Proto Tipo ¿Ya? ¿Por qué salieron esos, weón? Bueno, ahí aparece Proto Man arriba, mira Y ahí encima del árbol está la nave del Dr. Willi, weón Cachai Bueno, ahí está Bueno, ahí está todo... El equipo... Que desarrolló este juego Ahí está Needle Man Número 18, Magnet Man Nagashi Ki Número 19, Gemini Man Yoshihito Hattori Eh... Número 20, Hardman Kazuhiko Oguro Número 21, Topman Yasushi Konjiki Ese mono que tiene patinas ahí Número 22, Snakeman Yujiro Ishitani Mono Maraguan Me cargó Ahí está el número 23, Sparkman Mikiro Suzuki Número 24, Shadow Man Takumine Yoshira Bueno, Character Designer Enough King Yasugichi Tokimi 293 Sisi Donchan Sound Compose Boom Boom Rogamer TK Am Kero Kero Planner Batariro Subplanning... Bueno, ahí aparecen todos estos giles Special Thanks Bueno, mucho guán japonés Y este fue Megaman 3 Ya... Ahí iré a jugar al 4, al 5, no sé Pero... Este fue un juego que me costó mucho en su época Mucho, mucho En la época de Nintendo, ahora lo estoy jugando en emulador Pero en su época de Nintendo me costó mucho Igual es entretenido porque la dificultad... Bueno, yo encontré que Megaman 2 Igual fue fácil Y este es un juego más... Un poco más difícil matando a los 8 robots iniciales Después... Teniendo que matar a los otros... Robots A los otros 8... De Megaman 2 Y después... Ahí recién presentarse... O sea, presentarse... Que dice Presented by Captain Pero ahí... Después de esos 8 robots Recién uno podía entrar a la fortaleza del Dr. Willy Con sus... Nuevos niveles y monos... Bastante complicados Y nuevamente... Matar a los 8 robots Así que... Bueno, este fue un jueguito... De Capcom 1990 creo que... Ya no sé... La verdad no sé... Hasta ahí sale Megaman con otro... Otro trajecito... Eh... No me acuerdo de qué mono... Pero bueno, este fue Megaman 3... Jueguito terminado... En 3 videos... Me costó un poco... Igual fue... Fue un poco difícil... Eh... Así que bueno... Lo dejamos hasta acá con... Megaman 3 de Capcom... Buenas noches...